Baladas y reflexiones con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Muy buenas noches, amigas y amigos de todo el Perú. 26 de julio de este año 2020. Este año, como decía, el Quijote, en un lugar de la mancha cuyo nombre no me quiero acordar. Ah, algún día diremos, en aquel año cuyo nombre no queremos recordar. Pero sí lo vamos a recordar. Primero, porque somos gratos, no somos ingratos, somos gratos. Segundo, porque este año y el anterior y el que va a venir, el 21, el 22 y los demás años, como los que hemos pasado en el caso mío, casi casi ya 65 años, pues cada uno tiene su historia. O sea, lo lindo es que cada uno de nosotros busquemos cuál es la identidad de este año 2020, no para el otro, siempre pensando en los demás y más en una situación como la que estamos viviendo ahora, en el Perú, en América y en el mundo, sobre todo en nuestra realidad y en nuestros contornos, en los cuales nos damos cuenta de que hay ciudades, Arequipa, que además a ella le enviamos un saludo muy cordial y un cariño que se convierte en oración, sobre todo para las personas que están sufriendo y que están sufriendo mucho. O aquellos otros lugares de nuestro Perú, Lima, por supuesto, la capital, donde cada día pues tenemos que enterrar a nuestros muertos y cada día tenemos que despedir a nuestros seres queridos. Y en muchos casos, pues con una tragedia doble, o sea, una muerte doble, ¿no? La muerte del ser querido, perdón, y después el no poder acompañarles y en muchos casos no poderles dar una cristiana sepultura. ¿Cristiana sepultura o sepultura que no hay cultura en la vida? Imagínate, ¿cuándo un ser humano no ha enterrado a sus seres queridos? Jamás. Desde que el ser humano es hombre, mujer, desde que el ser humano está sobre la faz de la tierra, desde el hombre más primitivo, desde el hombre más, digamos, los cromañones y lo que tú quieras. Hace miles, cientos de miles de años, pero siempre han enterrado a sus muertos. Y eso es muy importante. Como importante es saludar a nuestro querido Fray Mario Valdivia aquí, desde el Colegio San Agustín. Seguimos emitiendo desde aquí. A nuestro queridísimo Abrán Torres. Entonces, espero que, Abrancito, todo salga perfecto, como que sale todos los domingos. Él está ahí en Chorrillos, donde están los estudios de la radio. Y nuestra querida y agradecida y agradecido a ella, de manera muy especial, a nuestra querida Jéssica Muñoz, que ella es la coordinadora de todos los programas de la radio, como que es la responsable de Ritmo Romántica. Y por ella, pues, estamos necesariamente aquí, por supuesto que sí, compartiéndolo con ustedes. Soy el Padre Pablo y tenemos hasta la una de la madrugada. Así que, por favor, y en este día tan importante como es domingo 26 de julio, aportas ya el martes fiestas patrias, martes y miércoles. En fin, tenemos toda la noche para escuchar música, para conversar. Por eso, te pido, por favor, que pases la voz, que seamos muchos, no en número, sino en calidad, los que estemos compartiendo juntos esta historia de radio. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones con el Padre Pablo. En Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hace un ratito, cuando comenzábamos nuestro espacio, nuestro programa, te decíamos que hoy es un día muy especial porque es un domingo que nos centra para una semana que durante 300, 200 años, camino a los 200 años, hablamos de libertad, hablamos de nuevos formas de vida, hablamos de algo que es esencial, que es la identidad como pueblo. Somos un pueblo que tenemos que valorar la identidad. ¿Me vas a permitir, por favor? Yo hace 41 años que estoy en el Perú. Es cierto, yo nací en unas latitudes allén de los mares, pero la vida, para mí, Dios, y en Él, mi vocación religiosa, que Él me concedió ese don del sacerdocio, me ha hecho que durante 41 años, y Dios quiera que otros tantos más, yo estoy en el Perú. Me ha traído al Perú. Amarito, hace algunos años, nació en el Perú, ha vivido en el Perú. Abrancito, además, él es chorrillano de toda la vida, ¿no? Norán, chorrillano de toda la vida, y es Iquita, limeña de toda la vida. Pero hay personas que viven en la sierra, y se dicen peruanos, y son peruanos. Hay personas que viven en la costa, y se dicen peruanos, y es que son peruanos. Y hay personas que viven en la selva. Nuestros queridos Yurimaguas, Tingo María, Madre de Dios, Loreto, Iquitos, Nauta, Intuto, Santa Rita, lugares muy entrañables, y a los que yo desde aquí, en alguno de ellos, a lo mejor están escuchando el programa, y dicen, oiga, padre, ¿usted ha estado acá? Bueno, a lo mejor físicamente no, pero mi voz está ahora mismo ahí, en este domingo 26 de julio. Y lo que quiero decirte es que cada uno, en nuestra realidad, oye, hay personas que han venido y han hecho Perú, pero de una manera extraordinaria, ¿no? Hiramvingan, por ejemplo. No me vas a decir que no es un patrimonio del Perú, habiendo nacido en otras latitudes. María Reitz, la mujer que estudió toda una vida la alemana, que estudió alemana de nacimiento, pero peruana, y murió acá, y está enterrada acá, y ella descubrió algo que muchos de nosotros hemos admirado, y el mundo entero admira, como son las líneas de Nazca. Hombres de ciencia, hombres de arte, ¿no? Ahora se me ocurre un nombre de una persona que quería y amaba al Perú profundamente. No nació aquí, se llama Orlando Sacha. Y hablando de Orlando Sacha, yo no puedo olvidarme cómo lo voy a hacer de nuestro queridísimo amigo, mi querido amigo, Osvaldo Gatone. O sea, quiero decirte que no es necesariamente un momento este para hacer un listado, que estaríamos hasta la una de la madrugada, dictando los nombres, perdón, de aquellas personas que han nacido en otros lares, pero viven con nosotros en el Perú. Comenzando por el que te habla, y todos somos Perú. O sea, todos tenemos esta linda experiencia, y cómo no rescatarla y resaltarla en estas fiestas patrias. Si tú te quedas, yo me quedo. En tu ritmo romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo. En ritmo romántica, tu radio de baladas. Continuamos, por supuesto, aquí en la radio, domingo 26 de julio, fiestas patrias, y dejémonos de cosas. De verdad, sí, te hablo a la franca, y tú dices, pero Padre Pablo, por favor, no sea malo, comprenda. Yo el otro día te hablé, y te decía, o sea, el dolor de la muerte. Una muerte que es doble en muchos casos, muchísimos casos, en el mundo entero. Hace unos días vi una imagen en Palestina. Ahora dos o tres días, ¿ah? No, el martes, ya cinco días atrás. El martes de esta semana, ¿qué pasó? Era un chico que su mamá estaba en un hospital, en Palestina, y estaba con COVID, estaba muy enferma, no le dejaban entrar al chico. La mamá estaba en un hospital, en el tercer piso, y el chico, así como que fuese un, un, la monachita, un tarzán, ¿no? Empezó a subir hasta el tercer piso, ¿cómo lo hizo? Por afuera, por la pared, sí, sí, por la pared. Empezó a subir, a subir, a subir, y, y se sentó en el, en el pretil, digamos, en el balconcito, no, no balcón, sino entre la ventana, y por supuesto, la habitación, y entonces, como no lo dejaban ver a su mami, porque estaba con COVID, esto fue este martes de esta semana, yo vi las imágenes, o sea, que no es invención mía, simplemente es el relato de cuántas personas, hoy, que me estáis escuchando, me puedan decir, Pablo, hemos vivido esa realidad, o sea, dolorosa, triste, porque esa persona, a la que tú viste salir de tu casa, a la que a lo mejor, viste minutos nada más, cuando estaba en los pasillos del Rebagliati, o, 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 bueno, de cualquiera de los hospitales, o clínicas de las que podemos hablarte, y que tú tienes una historia personal, que es sagrada, y que yo no puedo entrar a ella, sino, para decirte, cuenta conmigo, es lo único que te puedo decir, con todo cariño, y con todo respeto, cuenta con mis oraciones, cuenta con lo que necesites, por favor, si hay algo que puedas necesitar, hazlo, o házmelo llegar, y yo, de manera especial, esta noche, no mañana, no pasado, no dentro, no, no, esta noche, a las 12, cuando recemos, esa situación, esa experiencia personal, que tú tienes, yo, la comparto contigo, y la hago realidad, a través de la oración, quiero decirte, que hay historias, de este año 2020, por eso digo, es diferente, o sea, el año 2019, es que no era, tuvo su historia, y el año 2018, y el año 2000, fue aquel cambio de milenio, y tuvo su historia también, o sea, cada año tiene su historia, lo importante es, no llegar al 31 de diciembre, y decir, no, quememos este año, destruyamos este año, no recordemos jamás este año, ¿cómo lo vas a recordar? Sobre todo, si tienes, en tu historia personal, un dolor, que no, no se subsana, con, ah ya, lo quemo el año, y se olvidó, ¿cómo vas a olvidar? Jamás, como decía una amiga mía, cuando yo le dije, el dolor, no se puede olvidar, hay que encauzarlo, espérame, espérame, ahora vamos a hablar de eso, y mucho más, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas, baladas y reflexiones, con el padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, y en este inicio, de estas fiestas patrias, como te decía, una amiga mía, me dice Pablo, yo he perdido a mi hija, yo he perdido a mi esposo, recientemente además, y entonces, una hija de más de dos años y medio, o sea, no estamos hablando, de una persona que dices, bueno, hemos vivido juntos 90 años, no, una hija, y una hija de dos años y medio, un esposo, jovencísimos, y la realidad es que, en un momento dado, tú dices, y todo este dolor, acumulado en mi alma, o sea, ¿qué hago yo con este dolor? ¿qué hago yo con este dolor? Me destruye, me autodestruye, me flagelo, o sea, no puedo entender la vida, si no es a través del dolor, que la vida me ha dado, que las circunstancias, han puesto a mi alrededor, y es un flagelo, o sea, me flagelo el alma, me flagelo el espíritu, me flagelo el corazón, porque tengo razones para ello, y yo te digo, respeto tu dolor, pero también te preguntaría, no piensas, por un segundo, que puede haber otros caminos, que puede haber otras realidades, que puede haber otras formas de encauzar, ese dolor, y la respuesta es, sí, las hay, y quieres que yo te las diga, no te las puedo decir yo, porque ese cauce, el río lo va buscando él, quiero decirte, cada uno de nosotros vamos buscando, la manera, o sea, es un poco como cuando tú estás caminando, con unos zapatos, que desgraciadamente, pues te aprietan un poquito, ¿me entiendes? Si tú dices, me aprietan el zapato, sí, pero mira, ponte a un lado, ponte a otro, haz esto, haz lo otro y tal, te lo pueden decir, pero en realidad, nadie se va a meter en tu zapato, ¿me entiendes? O sea, nadie va a entrar en tu zapato, eres tú quien lo va acomodando, y decir, oye, mira, a ver, golpeando un poco por aquí, por este lado, por el otro, que no sé qué, mirando a ver esto, subiendo un poquito la media, el calcetín y tal, o sea, uno va acoplándose, ¿me entiendes? Uno se va acoplando, es como que te sientas en un carro, que no es tu carro, para manejar, entonces, de entrada, te das cuenta de que el volante, el asiento del conductor, que ahora lo eres tú, no necesariamente tiene las, digamos, la forma, ¿no? el equilibrio para manejar bien en el asiento y en el volante, entonces, ¿qué haces? Te acomodas, ¿me entiendes? Te vas acomodando, y llega un momento en que después de estar acomodado, quizás en un kilómetro, dos kilómetros y tal, tú dices, ahora ya es otra cosa, ¿no? Mueves un poquito el asiento para adelante, mueves un poquito el asiento para atrás, ¿no? Te ubicas, hay volantes ahora, los carros estos modernos, que suben, que bajan y tal, se acomodan y no se acomodan, luego acomodas tú, y entonces tú dices, oye, ¿cómo te sientes? No, y ahora sí, ¿no? Porque cuando me senté, lógico, eran mis medidas, yo tenía todo esto preparado para manejar yo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el chico que ya es grandazo, y los papás, que a lo mejor no son tan grandados como los hijos ahora, y el papá, pero ¿cómo puedes manejar en tu carro así? Y ahí, hijo, dale al asiento para atrás, el volante y tal, acondicionalo a tu estatura, ponlo para que tú estés cómodo. Entonces, en la vida, necesariamente, tenemos también la posibilidad de vivir esa realidad, o sea, de acomodar, de poder acomodar en nuestra realidad, poder acomodar la manera en la que en un momento dado tú digas, ahora sí, uy, espérame, espérame, marito, no me has avisado, estamos con la música, ya la música, ya está cantando, y yo hablando solo, no puede ser, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Y nosotros continuamos aquí, en este domingo especial, el 26 de julio, año 2020, aunque no nos guste, qué pena, pero tiene que gustarnos, y si no nos gusta, y tiene que gustarnos, tenemos que encontrar el camino, te lo decía hace un ratito, no, en la vida uno tiene que ir acomodando realidades, no es que yo ya no tengo esto, que está bien, oye, yo tenía, te juro, una vista, Dios mío, del INCE, o sea, uno va perdiendo vista, pues, y entonces tú dices, qué desgraciado soy, mi vida no tiene sentido, no, ya no veo, que no sé qué y tal, y tú dices, oye, no seas trágico, hombre, eh, con los años, uno va perdiendo vista, es lo lógico, es lo natural, porque eres trágico, porque te pones así, yo recuerdo, si tú me permites, una, pasó ahora hace unos meses, no recuerdo ahora cómo se llamaba el hombre este, pero sí sé que era el presidente del Banco de Santander en Portugal, como sabes, la familia Botín, es una familia santanderina, del norte de España, que creo que el abuelo, sí fue el abuelo, después vino el papá, ahora está la hija, fue una familia que entró en el rubro de bancos y tal, y ha construido, pues posiblemente uno de los bancos más grandes del mundo, que se llama el Banco Santander, en todo el mundo está, y el representante de este banco, en todo Portugal, que es el Banco Santander de Portugal, el presidente, tuvo el COVID-19, y murió, murió, y resulta que la hija escribió algo muy reflexivo, y dice así, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo, y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire, el dinero, se quedó en el banco, yo cuando leí esta, es una reflexión, de la hija del dueño del banco, del Banco Santander, en Portugal, en Portugal, mi padre, que lo tenía todo, somos una familia millonaria, o sea, un gerente general, digamos, de un banco, o sea, mil soles al mes no ganaba, ¿no, Marito? a lo mejor era mil soles al día, si no a la hora, ¿no? Pero, murió, faltándole algo que es gratis, el aire, y dice la chica, el dinero se quedó en el banco, pero él murió, ¿tenemos tiempo? No creo, ¿no? Ya, espérame, espérame, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas, Baladas y reflexiones, con el padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, en este domingo 26, qué lindo, de verdad, de verdad que sí, o sea, es súper lindo, el poder hablarte, conversarte, y esta noche tan especial, porque es fiestas patrias, y como decía John D. Gerald Kennedy, allá por los años 60, no le digas a Estados Unidos, qué va a hacer por ti, dile tú a los Estados Unidos, qué puedes hacer tú por él, ¿no? O sea, no es papá gobierno, qué me vas a dar, qué me vas a dar, qué me vas a dar, no, los gobiernos pasan, el país queda, y es al país al que nosotros no votamos por el país, yo voto por el presidente, yo voto por los congresistas, yo voto, en fin, por lo que realmente piensas, y eso es pasajero, pueden estar cuatro años, ocho años, diez años, no sé, pero pasan, pero hace 41 años yo vine al Perú, y aquel Perú al que yo vine hace 41 años, es el Perú en el que yo vivo hoy, y el Perú en que Marito nació hace 26, 27, 30 años, no sé Marito por ahí, es el Perú cuando era bebé, cuando era niño, cuando es adolescente, y cuando es un joven ahora, y tú dices, el Perú ha cambiado, no, el Perú existe, en cada una y en cada uno de nosotros, y si tiene que cambiar, la palabra no es la mejor, cambiar, ¿para qué? tenemos que mejorarlo, tenemos que darle al Perú, de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? La persona que me está escuchando dice, padre, no se olvide de mí, tengo 90 años, nací en Ancas, es el Perú, ¿verdad? Padre, por favor, ¿qué cosa? Por supuesto que sí, el Perú de hace 90 años, es el Perú, ¿cuántos gobiernos has conocido ya? Hoy, padre Pablo, de hace 90 años, imagínate, el otro día veía una foto, del premier Cateriano, don Pedro Cateriano, a quien le deseo lo mejor de todo, por supuesto que sí, pero si le va bien a él, y le va bien al gobierno, no se va bien a todos, pues, ¿me entiendes? En política, que discutan los políticos, a nosotros lo que nos queda es, orar y rezar por ellos, y desearles lo mejor, ¿no? Si mi equipo de fútbol, si marca un gol, y gana, es campeón, ¿cómo le voy a desear yo que no marque goles? No es que fulanito no me gusta, pero el equipo no es fulanito, menganito, es todos los que la luchan ahí, y yo deseo que metan un gol, y que ganemos, y que seamos campeones, pues, igualito, ¿no? Quienes, en sus ámbitos, el economista, el empresario, el político, el profesional, ¿me entiendes? El cura, la monjita, el médico, cualquiera de nosotros, ¿qué le podemos dar al Perú? Ahora mismo, en este momento, ¿qué le podemos dar al Perú? ¿Le podemos dar lo mejor de nosotros? Es verdad, démoselo, no estemos solo diciendo, ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me das? Espérame, un ratito, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Diez y veinte. Y claro, darle al Perú, que es uno solo, o sea, el gobierno pasa, como es natural, o sea, don Luis Bedoya Reyes, como te digo, estaba con don Pedro Cateriano, fue a visitarle, pues recién inaugurado el premierato, y qué mejor, ¿no?, que estos hombres sabios, don Luis Bedoya Reyes, podrán ser del partido ABC, no, que yo soy de Acción Popular, no, que yo soy del PPC, no, que yo soy del APRA, no, que yo soy de A, pero estos hombres trascienden el partido que fundaron, como don Luis Bedoya Reyes, don Fernando Belaunde, cómo me quería este hombre, cómo me quería don Fernando, y cómo le quería yo a él y a la señora Violeta, cuántas veces me invitó a su casa, yo tenía un programa en una emisora, me acuerdo, ya no está la emisora, ya Antena 1 Radio, y ya ahí, junto al Golf, ahí tenía su departamento donde vivía don Fernando, y varias veces hicimos programa desde su casa, yo tenía un programa a las 5 de la tarde donde yo iba a la casa de políticos, empresarios, profesionales, artistas, en fin, era un programa, o lo hacíamos en la radio, y ahí tengo una foto además con don Javier Pérez de Cuellar, también estuve en su casa muchas veces, hombres entrañables, ¿no? Don Fernando Belaunde, yo iba a su casa y realmente era, era algo maravilloso, y tengo además con don Fernando, mira, tú sabes que murió doña Violeta y lo enterraron en Huachipa, y yo estuve ahí porque, digamos, me tenía mucho cariño, incluso don Fernando y la señora Violeta, ellos iban ahí a la clínica TESA, a la capilla de la clínica TESA, yo, ahí decía yo misa los domingos, decía, porque hace, desde marzo, espero que las monjitas cuando retomemos, y espero que pronto, espero que pronto, pero bueno, cuando Dios quiera, cuando Dios quiera, esto, las misas presenciales, don Fernando, mira, está la capilla, que es pequeña, ¿no? para unas 70, 80 personas máximo, enfermos, familiares, o gente que vive en los alrededores, hace 40 años casi que digo misa yo ahí en esa capillita, la única vez en un periodo largo que no he dicho misa es ahora, desde marzo hasta ahora, julio, estamos, bueno, pero por lo que estamos viviendo, naturalmente que sí, y hay como un coro chiquito, entonces, cuando iba don Fernando Belaunde y su esposa, la señora Violeta, Correa de Belaunde, ellos siempre se ponían arriba en el coro, no digo que fueran todos los domingos, pero sí iban con mucha frecuencia los domingos a la misa, y como te digo, yo les tenía mucho cariño, les tengo mucho aprecio y valoro mucho lo que han significado y significa para el Perú, como otras personas ilustres también, pero viene al caso un poco, te decía yo, de don Luis Bedoya Reyes, mira, no le tengo, no tengo el gusto de conocerle, mira cómo es la vida, creo que una vez, hace muchos años, en un hola y chao de estos, que saludas a muchas personas, o que él saluda a muchas personas, y bueno, lo saludé, hola y chao, pero vamos, no, no, pero con después don Fernando Belaunde, por ejemplo, Pérez de Cuellar, en fin, bien, de eso te hablo después si me permites, si estás conmigo, yo te hablo, ya, me esperas un ratito, porque si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Oye Marito, a ver, tienes que meter ahí tu cabeza, ven acá, ven acá, no, no, no agarres eso, a ver, está ahí, Marito, cumple un año inquietos, hace un año, ¿cuándo fue? ¿en qué mes, Marito? En julio, ¿y en qué mes estamos? En julio, yo me acuerdo, el año pasado, y no me va a dejar mentir, porque está acá, y si miento, no le dejo el micro, y ya no, no me puede retrucar, pero Marito, ¿te acuerdas que para poner inquietos, cuántos nombres salieron? Un montón, y después dijo, no, es inquietos, y realmente, qué linda experiencia, no Marito, de cuántos jóvenes ingresan a inquietos, cuántos mensajes, ¿no? Que eso es lo lindo, y sobre todo, es una gran labor, porque da la imagen, y eso es lo que necesita la iglesia, de jóvenes que se están preparando para el sacerdocio, no sólo de jóvenes en vocación sacerdotal o religiosa, sino de jóvenes en general, pero qué lindo, de verdad, Marito, te felicito en este primer año, yo también, cuando hace 40 años, celebraba mi primer año de sacerdote en el Perú, y decía, ay Dios mío, un año, un año, y yo miraba, después, era el año 1800, 1800, no sean malas, 1970, y yo decía, ay, ah, 1980, el 23 de septiembre, un año que soy sacerdote, en el año 1980, no, y el año 2000, hoy, el año 2000, ¿cuándo va a llegar? Hoy, ya estamos en el año 2020, o sea, han pasado 40 años, o sea que, tranquilo Marito, lo que hay que pensar, cuando uno crea algo, proyectate para cada día, o sea, tener un bosque, plantado en tu mente, cómo quieres que sea inquietos, dentro de dos años, 10 años, 40 años, eso sí, eso se llama programar, ¿ya? Pero el 90% de tus fuerzas, es para hoy, es para hoy, ¿me entiendes? es para hoy, o sea, ¿cómo hago que inquietos hoy, sea lo mejor, que le puedo dar, a la comunidad, hoy, hoy, en este domingo 26, hoy, y cuando llegue el, el hoy de mañana, que es presente también, que será el lunes 27, pero que no existe todavía, cuando se convierta en hoy, va a encontrar, un inquietos fortalecido, y dentro de 30, 40, 50 años, imagínate, habiendo construido, cada ladrillito, que es cada día, uno se encuentra, que hay un edificio grande, ¿eh? Y eso es lo bonito de la vida, ¿eh? Por eso, de verdad, te felicito, y felicito a todo el grupo de inquietos, y sobre todo, a las personas, que me están escuchando, y sabes, entras inquietos, ahí, no hay ningún problema, y todo lo que yo te digo, vas a contrastarlo, con la realidad, y vas a demostrarme, que no te he engañado, al contrario, que me he quedado corto, en aquello, que realmente puedes encontrar, ¿está claro? Si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Domingo 26 de julio, seguimos aquí ya, en este momento, entramos a las 11, de la noche, vamos a entrar en un ratito, casi, en una hora, casi, casi, en una hora, al rezo, a las 12, por el Perú, pero mira, yo quería contarte, una breve historia, ¿no? Y es, ¿cómo es la vida? Yo los conocí relativamente, no fueron de mi época, estoy hablando de dos personajes, eran tres, pero yo siempre los ubiqué como dos, eran humoristas, perdón, son humoristas, se llamaban, estoy hablando de dos españoles, tenían un nombre muy particular, Martes y Trece, o sea, el grupo, el grupo, eran dos, se llamaban Martes y Trece, ¿ya? En algún momento fueron tres, pero estos nacen en la década de los 80, digamos como grupo, con una historia personal muy bonita, y yo me acuerdo, que cuando iba a España, y estaba en Navidades, pues era, había un día de Navidad, creo que el mismo 24 puede ser, que toda España esperaba lo que habían hecho estos hombres, estos dos hombres, Martes y Trece, que así, o sea, el grupo se llamaba así, no, ellos tienen sus nombres, como los tenemos todos, pero bueno, el nombre artístico era Martes y Trece, Marito, toda España esperaba el show de Martes y Trece, toda España, y después, cuando salían en la tele, copaban, bueno, en aquella época solamente había un canal, que era Televisión Española, o sea, el 90% del writing, el 90% del writing, pero no era por gusto, como se dice, o sea, quiero decirte, yo cada vez que los he visto, las parodias que hacen, es que, es que, disculpa la expresión, te matas de risa, graciosos, limpios, además, un humor limpio, nada de usar conceptos y personas, o personajes, bochornosos, en fin, no, no quiero hablar de eso, prefiero, tranquilo, quiero hablarte de lo positivo, en martes y 13, no se daba nada de oscuridad, o sea, un niño lo podía ver, y una persona de 120 años, lo podía ver, y un niño, los escuchaba y se mataba de la risa, y una persona de 120 años, los escuchaba y se mataba de la risa, o sea, es ese humor lindo, fino, que no se mete con nadie, que no es grosero, que no es chabacano, que tú dices, guaj, que desagradable, quieren hacerme reír, y lo único que me hacen es cambiar de canal, bueno, pues con estos no, martes y 13, como te digo, yo los conocía cuando iba a España, o ya después, cuando Televisión Española llegó aquí, a través del cable y todo esto, pues cuando veía que el programa era martes y 13, los skets, es que era para reírte, o sea, te quedabas sin respiración, de verdad, de verdad, espérame, yo regreso ahora, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas, Baladas y Reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, y entonces, hay un programa, en la Televisión Española, ahorita, esto ha sido la semana pasada, no, antepasada, la primera semana de julio, el miércoles, el primer miércoles de este mes, hay un programa que yo lo vi completito, porque era sobre martes y 13, ellos vivieron toda una experiencia de éxito total, o sea, tú les decías martes y 13, y no hay persona que diga, cómo me han hecho reír estos dos, cómo me han divertido, qué graciosos, o sea, pero esa risa que tú la conservas, así, sin respirar por media hora, únicos, de verdad, únicos, 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 para mí, no, para toda España, ¿me entiendes? Porque tú dile a un español, oye, conoces al grupo este humorístico, estos dos humoristas, martes y 13, ¿cómo no los vas a conocerte? Son lo máximo, son lo máximo, ¿no? Ahora están separados, vamos, cada uno por su lado y tal, tienen vidas ya personales, o sea, y hay un programa que se llama Lazos de Sangre, Lazos de Sangre, donde hablan, pues por cuatro o cinco horas dura el programa, sé que son larguísimos, y en ellos, o en ese programa, concretamente, de comienzo de este mes de julio, un miércoles, el primer miércoles de este mes de julio, perdón, esto, lo dedicaron a este grupo, martes y 13, cómo nacen las experiencias personales, las luces y las sombras, pues son famosos, y eran personas que, claro, lo hacían bien, y los aplaudías, pero bueno, también había cosas, no, no en lo que ellos hacían, porque no, no había ningún esquece, que tú digas que es desagradable, cómo es posible que hagan esto, y tal, no, al contrario, todo era maravilloso, maravilloso, pues bien, martes y 13, yo no conocía su historia, eran dos personas, dos jóvenes, en aquel momento, ahora ya son dos adultos, y empezaron a contar su vida, ¿no?, y a mí me impactó, o sea, a mí me impactó, voy a contarte el resumen, por supuesto, ¿por qué me impactó?, primero, te pongo en antecedentes, estos hombres, cuando actuaban, hacían reír a toda España, o sea, no había persona que no tuviese, por lo menos, un rictus de sonrisa, en sus esquece, o en sus películas, porque también han hecho películas, tú decías, qué momentos más agradables, he pasado, con esta, con esta persona, qué maravillosos momentos, cómo me he reído, cómo me han hecho reír, cómo me han sacado de mis problemas, cómo me han sacado de mis dificultades, porque tú, cuando uno se ríe, digamos, todos los poros del cuerpo se abren, y tú dices, gracias, pero, hay algo que quiero contarte, espérame, no te vayas, regreso, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Bueno, estos dos humoristas, martes y trece, su realidad, no era, aquella que uno veía, uno de ellos, nace en un hogar, muy pobre, en una España, muy pobre, muy pobre, y los que eran pobres, eran pobres de verdad, como decían en España, un pobre de solemnidad, como diciendo, pobre, pobre, a la mujer se le muere el marido, y se queda con tres hijos, y no tenía que darles de comer, entonces, no tenía otra salida, que en esas casas de recogida, o sea, en España se llaman hospicios, por eso los chicos mayores, el hospiciano, ¿y por qué le llaman hospiciano? porque eran familias que no podían alimentar a sus hijos, se morían de hambre, entonces los llevaban a estos conventos, normalmente eran conventos de religiosas y de religiosos, que acogían a los niños, en vez de abandonarles en la calle, en vez de dejarles que se murieran, los llevaban, y les decían, yo no lo puedo alimentar, por favor, déjelo acá, y en el momento en que usted pueda, viene, lo recoge, es un poco, pues, no sé hasta qué punto parecido, pero podría ser un poco, lo que es, el puricultorio Pérez Araníbar, no, hay familias que tienen a sus hijos de lunes a viernes o a sábado, y ahí lo recogen y pasan el fin de semana en el hogar, u otros ahí están hasta que cumplen, digamos, los 15, 16, 17 años, y ya entran, digamos, en el ámbito laboral, y ya ellos hacen la vida por sí, en este caso, este chico, uno de ellos, como te digo, nace en una familia muy pobre, muere el esposo, la mujer queda con tres hijos pequeños, y el del medio, fue a este hospicio, y lo entregó a los religiosos que cuidaban de este hospicio, y ahí estuvo, pues, desde los 8 hasta los 17 años, 9 años, desde los 8 añitos, hasta los 17 años, a los 17 años sale y trabaja, pero ya está con su mamá, o sea, su mamá no lo abandonó, simplemente no podía alimentarlo, porque era, la mujer lavaba pisos, pisos, claro, en edificios, las escaleras, en aquella época, eran las personas que lavaban, limpiaban las escaleras, a lo mejor tenía, tres o cuatro pisos, y ese era el trabajo, como la bandera, en vez de ropa, eran las escaleras, pero no ganaban nada, y prácticamente, este chico vive nueve años, en un hospicio, imagínate, y yo me pregunto, y cuando sale, hace el servicio militar, y de ahí, se conocen, con el otro humorista, y crean, bueno, esto es una historia un poquito más larga, pero, la idea es esta, este chico, no vio a su madre, o sea, no vivió con su madre, y como él dice, o sea, mi corazón, necesitaba a mi mamá, por nueve años, desde los ocho, hasta los diecisiete años, pero el otro, muere la mamá, no va a un hospicio, pero si lo cría una tía, con todo el cariño, con todo, pero no era su mamá, es increíble, espérame, ahora cuando recemos, cerramos un poquito la idea, por qué te estoy contando esto, esto que puede ser una anécdota, para mí no lo es, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? cómo podemos ser grandes, más allá de las circunstancias adversas, que podamos tener en la vida, si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. es un momento de oración, pero yo quería cerrar un poquito, lo que te contaba, estos dos chicos, chicos que lo fueron en los 80, ahora ya son, los han pasado 40 años, y ya tienen 60, o 65, 70 años ya, pero, ¿cómo es la vida? o sea, tú dices, yo no sabía esto, hasta hace, el primer miércoles de este mes de julio, en este programa de televisión española, Enlazos de sangre, que cuentan la vida, y que ellos hablan, y tal, yo me quedé de verdad, impactado, ¿no? este grupo, este dúo de música, porque cantan, hacen esqués, imitan, es, es, te matas de la risa, es que, es que, al menos, te lo digo, porque no es que solamente sea yo, o sea, martes y 13, pues, pues tienen una trayectoria muy grande, y muy, nadie, que yo sepa, que digas, no, pues, no las entiendo, o hablan tonterías, o se mete, nunca se metieron con nadie, nunca usaron personajes atípicos, para burlarse de ellos, al contrario, todo era, 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 era maravilloso, era no, es maravilloso, porque ahí están, martes y 13, pero mira que infancia tuvieron los dos, uno, en un hospicio, el otro, muere su mamá, y lo saca adelante la tía, con todo cariño, pero, como él dice, no estaba mi madre, o sea, pudieron haber quedado heridos, naturalmente que sí, y con toda la razón, sin embargo, salieron hacia adelante, y no solo eso, sino que hicieron reír, a más de 30 millones de españoles, por años, y era clásico, el día de navidad, el show, de martes y 13, era imperdible, no lo podía perder nadie, porque te sacaba de todo dolor, de toda angustia, de toda desesperanza, tengamos cuidado, estamos en fiestas patrias, no le digamos al Perú, ¿qué me das? sino que le doy yo al Perú, y el Perú, somos todos, y cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo, que me perdería, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, dos a los pies, dos a la cabecera, la Virgen María, mi fiel compañera, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Pensando un poquito en esto, en estos chicos, chicos ya señores, ya mayores, pero cómo es la vida, como eso que alguna vez me dijeron, y es verdad, caras vemos, pero no corazones, o sea, esa fuerza interior, que uno dice, por qué tienen que ser las circunstancias negativas, y yo no dudo, como tú tampoco, o sea, que tú digas, Pablo, el haber vivido en esa realidad, sin quererlo, porque un niño, él decía, yo era niño y decía, pero por qué mi mamá no está conmigo, por qué tienen que estar estos niños que no conozco, o este sacerdote, que me está cuidando, pero y mi mamá, y mi papá, bueno, mi papá murió, pero mi mamá, y mis hermanos, o sea, eso, solo hay que sentirlo, para saber lo que significa, lo que sí sabemos todos, es que es dolorosísimo, y puede quedarte un trauma, y puede quedarte una herida profunda, y sin embargo, salieron hacia adelante, y eso es lo importante, Ritmo Romántica, tu radio de baladas, Baladas y reflexiones, con el padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, no nos queda sino en este momento, que decirte muchísimas gracias, de verdad, a ti, que eres policía, que eres médico, que eres enfermera, que estás ahí, en una realidad, en una situación, como es la que vives, haciendo un Perú maravilloso, porque eres un Perú, de esfuerzo, de lucha, ese hombre, que limpia nuestras calles, con qué alegría, con qué rapidez, suben, bajan las bolsas, pam, pam, oye, y tú dices, no es un trabajo que tú digas, cualquiera lo está haciendo, pero ellos lo hacen con alegría, ellos están construyendo al Perú, felicitaciones, en estas fiestas patrias, Si tú te quedas, yo me quedo, Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Baladas y reflexiones, con el Padre Pablo, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. No queda sino que despedirnos, faltando unos minutos, para la una de la madrugada, mi querido Mario Valdivia, Fray, marito no, amarito, pues, ¿deseas felices fiestas a todos o no? No, a todos los que viven de Javier Prado para allá, a los de acá, no, por si acaso. Mi querido Abraham Torres, muchísimas gracias también, Yesiquita, que tengamos todos una semana linda y maravillosa, en las circunstancias no nos fijemos, lo importante es nuestro Perú, y a él le decimos, felices fiestas patrias. Hasta el próximo domingo, que Dios nos bendiga, que nuestra madre del consuelo, nos proteja. Gracias. 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 Gracias.